Melilla junto a Murcia son las dos únicas ciudades en las que no ha descendido la tasa de delincuencia. Así lo registra el balance de criminalidad correspondiente al año 2015 publicado por el Ministerio del Interior. El principal aumento reside en las faltas y los hurtos, 271 y 241 casos más respectivamente que en el año anterior. Algunos melillenses coinciden en que Melilla ha dejado de ser una ciudad tranquila y que les produce cierto temor pasear por la noche a ciertas horas. Melilla no es una ciudad segura, Melilla era una ciudad segura hace unos años, pero hay un peligro salir por Melilla. Hoy una chica joven a las 8 de la tarde corre peligro, pero vamos, la culpa la tienen los jueces, porque ahora con la ley del menú, pues claro, pueden delinquir. Si a lo mejor delinquieran a la hija del juez o a la hija de algún ministro, a lo mejor cambiaban las leyes, pero como no le tocan a ellos, pues no se cambian las leyes. No me extraña, habiendo lo que hay en Melilla. El ejercicio que yo vivo, ya ves tú, ahí tiene tela, pero bueno, nos llevamos bien. No, no, no me siento segura, la verdad, porque con todo lo que hay escuchándose en todo el mundo, la verdad que no, pero bueno. La delegación del gobierno, por su parte, hace otra lectura de estos datos, destacando la efectividad policial y el descenso en el porcentaje de sustracción de vehículos, 62 casos menos que el año pasado. En este sentido, la Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que un buen control de las fronteras incide de manera directa en la seguridad ciudadana y pide para ello un aumento de efectivos. Que repercute finalmente en el ciudadano, en el ciudadano meridense que se siente, pues, indefenso ante situaciones que nada tienen que ver con la seguridad, ¿no? Existen otros apartados destacados, 45 casos más de robos con violencia e intimidación, 10 en el caso de robo con fuerzas en domicilios y 29 en apartado de daños. Por último, la delegación del gobierno también destaca el descenso en el número de homicidios en Melilla, contabilizándose uno en 2015 frente a los tres registrados en 2014.